Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Pues ahí, como siempre, con mis achaques. No, no diga eso, señor juez, que los achaques son cosas de viejos. Lo que usted tiene no son achaques. ¿Qué son, entonces? Mataduras. Póngase tres pesos de multa por esa parte, respeto al señor juez. ¿Qué cosa? Yo le he faltado el respeto a usted. Sí, señor, porque mataduras no la tienen más que los animales. ¿Quién dice eso? El diccionario. Entonces, ¿quién tiene que ponerle esos tres pesos de multa al diccionario, no a mí? No, señor, es a usted. Y acabe de decirme qué caso tenemos hoy, yo le pongo tres pesos más. Está bien, señor juez, no se ponga bravo. Lo que tenemos hoy son un caballero y una dama que acusan de vejación a un cantante de radio. Ay, ¿eso por qué? Porque dicen que ese cantante los ofendió desde el micrófono. Pues llame entonces a los complicados en ese microfonicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Juan, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez, acuso a Tres Patines. Y yo también. Sí, pero yo lo acuso más duro que usted. Yo lo acuso más duro que usted. ¿Usted lo...? Sí, yo lo acuso un poco más fuerte que usted. Eso habría que verlo, porque yo vengo echándole con el rayo. Y yo con la turbonada entera. Bueno, mientras ustedes discuten y pasen el aguacero eso, yo voy a llegarme y a apuntar un numerito. No, usted no va a apuntar ningún numerito. No, yo te llevo con un rayo. Le he dicho que no me lleve con nada, que se quede ahí. A ver, Rudecindo, ¿qué le hizo a Tres Patines? Me insultó por radio, doctor. Y a mí también, señor juez. No es verdad, chico. Ustedes lo que seis es unos desagradecidos. ¿Qué es eso de seis, Tres Patines? ¿Cómo es eso de seis, chico? ¿No se dice seis? No, señor, se dice sois. ¿Ah, sí? Sí. Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue el insulto ese? Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines se dedica ahora a cantar décimas guajiras por radio, ¿sabe usted? ¿Cantar décimas qué? Gajiras, de esas que se cantan en el campo. Guajiras. ¿Eh? Guajiras. Guajiras, sí. Guajiras. ¿Usted canta por radio o Tres Patines? Sí. ¿De qué se ríe? No, no, no. Tengo ahí un programa de esos guajiros musicales, de música. Con que un programa guajiros musical de música, ¿no? Sí. ¿A qué hora es ese programa? ¿A las sois de la tarde? ¿Cómo a las sois? Será a las seis. ¿Qué quedamos, chico? Me dijiste ahorita mismo que se dice sois. O se dice sois o se dice seis. Cuando se trata de las seis de la tarde se dice seis. Ah, vamos, por la tarde se dice seis y por la mañana se dice sois. No, señor. Se dice sois cuando es del verbo ser. Y se dice seis cuando son las seis de la tarde. ¿Y cuando son las seis y media, cómo se dice? Lo mismo. No me diga. Eso no puede ser, chico. ¿Por qué no puede ser? Porque si a las seis y media de la tarde tú dices que son las seis, van a decir que tú eres un hombre muy atrasado, chico. ¿Por qué muy atrasado? Hombre, tienes un atraso de media hora, chico. Un peso de multa por seboruco. Pero ven acá, oye. Cállese la boca. Ahí. Cállese la boca. Cállese, póngale un peso más a Rudecindo. Bien. Y siga usted. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, porque yo le escribí una carta pidiéndole que me dedicara a una de esas décimas que él improvisa. Sí, señor. Y lo que Tres Patines me hizo fue una ofensa tan grave que si usted no le pone por eso cadena perpetua, más nunca en la vida le vuelvo a mirar la cara. Miren. Un momento, Rudecindo. No me empiece a coaccionar, porque no se lo consiento. Bien dicho. Ponle ahí diez pesos de multa para que no sea tan atrevido, chico. Cállese la boca. Le estaba ayudando por mi madre. Pues no necesito que me ayude. ¿Oye? ¿Y a usted, nananina, qué le hizo a Tres Patines? Lo mismo, señor juez. Yo le pedí a él que me dedicara a una décima y me puso en ridículo ante todas mis amistades. Fíjese que todas estaban oyendo el radio para que él me dedicara a eso. ¿Y usted tiene muchas amistades? ¿Usted qué le importa a mis amistades? Cómo no me va a importar, señora. Me interesa mucho saber cuántas amistades suyas estaban oyéndome para hacerme una idea de cómo va a venir mi programa musical de música en el próximo Mamey que están haciéndolo. ¿Qué próximo Mamey, Tres Patines? En el Mamey ese que se hace para saber lo que se oye en los programas. ¿Ese se llama Sorbey? No, chico. Sorbey es un ferrocarril subalterno. ¿Cómo subalterno? Por abajo en la tierra. Subterráneo. Subterráneo, eso que hay en Nueva York, chico. Venga acá, Tres Patines. Y lo van a poner en Guanacota, ¿qué? Venga acá, Tres Patines. ¿En Guanabasota van a poner subterráneo? Lo van a poner. Lo van a poner. Usted saberá. Sí, eso es como la... Hay que esperar que tenga tres millones de habitantes. Es como la vez que usted me dijo que iban a poner aire acondicionado a toda la Habana. ¿Se lo van a poner? Aire acondicionado. ¿Y agua caliente? Y agua caliente. Tubería de agua caliente y aire acondicionado. Agua caliente, fría y aire acondicionado. Y aire acondicionado. Pero hay que meterle un techo a la Habana para que aguante el frío, chico. Techo para que no se vaya el frío del aire acondicionado. Para que no se vaya el frío. ¿En qué estación canta usted, Tres Patines? Bueno, yo en las cuatro, chico. ¿Cómo en las cuatro? Sí, en las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño y invierno. No, Tres Patines, nada. Yo le pregunto en qué planta canta usted. Ah, en la planta baja, chico. ¿Cómo en la planta baja? Sí, chico. Yo pedí que me pusieran a cantar en la planta baja para no tener que subir el cafranda. ¿Cómo el cafranda? El, uh... Escalera. Escalera, de esas. Escalera. Pero venga acá, ¿quién lo contrató usted para que cantara por radio? Por radio, mamita, chico. Mamita. ¿Su mamita tiene alguna planta? Cómo no, tiene una pila de plantas, chico. ¿En La Habana? No, en el balcón. Tiene como diez o doce macetas. All right, no me importa el nombre de la emisora. Pero usted tiene un programa de décimas guajiras, ¿no es eso? Sí, programa precioso, una belleza, chico. ¿Y usted canta bien? Cómo no, chico. Ah, yo canto mejor que Pedro Vargas. ¿Qué me cuenta? Usted tiene mejor voz que Pedro Vargas. No, 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 yo no he dicho mejor voz, chico. ¿Y entonces por qué canta usted mejor que Pedro Vargas? Porque él canta parado y yo canto sentado, chico. No me diga. ¿Y sentado se canta mejor? Claro que se canta mejor porque se canta mucho más cómodo, chico. Bueno, oiga acá, Tres Patrino. Usted sabe música. ¿De qué se ríe? No, porque me da, oye, es que tú me haces la pregunta de diálogo, chico. Pregunta para que tú veas, chico. Eh, ¿qué cosa es un calderón? ¿Eh? Calderón. Calderón es un caldero grande de esos que tiene la fonda. Ah, está. Que te mandan un potaje de garbanzo para 18, que son de una sola cola, ¿eh? Ya. ¿A qué se le llama una corchea? Una corchea es la fábrica de corchos, propiamente, ¿no? Si tú lo vas... ¿Sabe usted por lo menos qué cosa es el pentagrama? Sí, cómo no, chico. Pentagrama es un edificio muy grande que hay en el norte. Y que está lleno todo de generales. No, Tres Patrino. Sí, chico, hombre. ¿Ese edificio se llama el Pentágono? No, chico, no. Hombre, ¿le cambiaron el nombre a eso? No, le cambiaron nada. ¿Sí tiene que haberse lo cambiado? No, señor. A ver, explíqueme clarito y sin titubeos de ninguna clase. ¿Por qué insultó usted a Rudecindia Nananina? Bueno, pero si yo no lo insulté, señor juez, lo que pasó ahí fue... ...que hubo una pequeña equivocación nada más. ¿Seguro? A ver, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que... Sí, sí, sí. ¿Y esa gritería? No, para que... ¿Tú sabes qué pasa? Que uno va emocionando. No se emocione. Como hay razón en lo que se defiende. No, con calma. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo fue la cosa? La cosa fue que Rudecindio... No, 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 no tan bajito. Sí. La cosa natural. Entre las dos cosas. Sí. La cosa fue que Rudecindio... Sí. ...me inscribió... ¿Cómo le inscribió? ...una mesiva. ¿Cómo le inscribió? Sí, chico, me inscribió una mesiva. No, le... ...me escribió una carta. ¿Te escribió a David? No, señor. ¿La escribió a usted? Sí. ...pidiéndome que le dedicara una décima por radio. Ajá. Creo que la carta la tengo por aquí. Déjame ver. ¿Qué pasa? ¿Le duele el pecho? No, aquí está. ¿Le veo dando ese golpe? No, sí. Ahí está. Mira, déjate la carta. Ajá. ¿Qué? ¿La usted la va a... ¿La quiere leer usted? No, no, léale a usted. ¿Yo mismo le meto? No, no, sí, usted mismo. ¿Qué dice? Dice aquí en la parte de la... ...de el... Espérate, que está rebecha. Adiós, caramba. Vamos a leerla de atrás para adelante a ver que lo vea. ¿Cómo va a leerla de atrás para adelante? A ver qué pasa. No, señor. Léala como debe ser. Dice... ...muy sillón mío. ¿Cómo sillón, compadre? Yo puse algún sillón ahí. Ah, sí. Aquí no dice muy sillón mío, chico. No, señor. Lo que dice es muy señor mío. Ah, sí. Ah, sí, verdad, chico. No había visto la H, chico. ¿Pero qué H, hombre? Si ahí no hay H ninguna. Por eso te digo que no la había visto, chico. Porque no la hay. Bueno, bueno, bueno. Bueno, siga leyendo. ¿Qué dice la carta? Dice muy señor mío. Coma. ¿No? Ajá. Le dijeron este catre... Momento, tres patrullos. Mira, a ver eso. ¿Qué está usted leyendo ahí? Lo que dice la carta, chico. Aquí no dice le dijeron este catre. No, señor. Le dirijo esta carta. Ah, sí, es verdad. Es que de traducir el del gallego para... ¿Qué gallego? Pero si eso está en castellano. Dice, le dirijo esta carta para salpicarlo a usted de huevo. Mira. No, hombre, no. No, hombre, María purísima. Para suplicarle a usted de nuevo. Porque ya le había escrito antes otra carta sin que usted me hiciera caso. Bueno, todo bien, all right. Para suplicarle a usted de nuevo. ¿Eso es? Sí. Aunque sea yo una bestia. No, hombre, no. Aunque sea una molestia. Bueno, sí. Pero un momento, coño. La carta esta, Rudecindo, no viene dirigida a mí. Sí, pero la escribí yo. No tiene que ver, chico. Si viene dirigida a mí, yo tengo el derecho de leerla como a mí me dé la gana, chico. Dito Dios, doctor. Pido justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Pero que sea justicia de verdad, ¿eh? Justicia. Cállese la boca. Pero que sea justicia de verdad. No la basura de justicia que me haces tú a mí casi siempre. Diez pesos de multa. Así me gusta. Que seas enérgico. Cállese la boca. Muchas gracias. De nada. Sigue tu bobería ahí, entonces. Póngale diez pesos más. Y acabe, Tres Patines. ¿Qué más dice esa carta? Pues dice aquí, mire, para suplicarle de nuevo, aunque sea una molestia, que me dedique una décima. Su tontísimo rabo de trucha, Rudecindo. No, no, momento, momento, Tres Patines. Seguro que ahí dice su tontísimo rabo de trucha. Sí, sí, no, no, ahí me lo llevé fácil. No, lea, lea bien. Mira, a ver, su atentísimo... Radioescucha. Radioescucha, sí. Entonces, Rudecindo le escribió esa carta pidiéndole a usted, que le dedicara una décima, ¿no es eso? Sí, y la doña Nananina también me escribió otra, que aquí la tengo también. ¿Cómo dice la de Nananina? Déjame ver, espérate, déjame ver. Aquí está, fíjate. Dice cuero... ¿Esa es la misma? ¿Cuál? La misma, esa no es la misma, Rudecindo. No, es la... Adiós, mira, boté la carta y estaba leyendo el sobre. No, 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 métale ahí, esa es la carta. Dice cuero dos tres patines. Cuero dos no, querido tres patines. ¿Cómo querido? ¿Y esta U que hay aquí, detrás de la Q? Esa U no suena, tres patines. ¿Eh? ¿Por qué no suena? Se le fundió algún bombillo. No se le fundió nada, pero a pesar de eso ahí dice querido. ¿Tú leíste la carta antes que yo? No, señor. Entonces, ¿cómo tú sabes lo que dice, chico? No se preocupe y siga leyendo. Bueno, sin preocuparme, ¿no? Sí, sin preocuparse. Querido tres patines, dos puntos. Fíjate, uno arriba y el otro abajo. Oye, y el de arriba está en el aire. ¿Cómo que está en el aire? Sí, no lo aguanta nadie, mire, no se cae, chico. No se preocupe tampoco y siga leyendo. All right. ¿Se dice all right o se dice all right? ¿Cómo? Que si se dice all right o se dice all right. Usted no lo ha dicho igual de las dos maneras. Sí, pero igual de las dos maneras se dice. ¿Pero qué es lo que usted quiere, tres patines, que yo me vuelva loco? ¿Por qué, chico? ¿No se te puede hacer una consulta gramatical? No, señor. No me haga ninguna consulta y acabe de leer la carta de Nananina. Está bien. La carta dice así. Querido tres patines. Sí. Por la presente te arrugo. Te arrugo no, te ruego. Ah, sí, te ruego. Sí, ¿verdad? Te ruego. Que me dediques una décima guajira. Gajira, no, guajira. ¿En qué quedamos, chico? Tú no me dijiste que la U no sonaba. Eso era antes, ahora sí suena. Ah, sí, la arreglaron ya. No, señor, no la arreglaron. Entonces, ¿por qué ahora suena y antes no sonaba, chico? Porque la U detrás de la Q no suena, tres patines. ¿Cómo dice? Que la U detrás de la Q no suena. Bueno, pero si aquí no estamos detrás de la Q. ¿Cómo que no estamos detrás de la Q? No, señor, estamos dentro de la Q, chico. Bueno, pues donde quiera que estemos, en la palabra querido, la U no suena, pero en la palabra guajira sí. ¿Por qué, chico? Porque la ortografía es así. ¿Quién hizo la ortografía, chico? No sé, no lo conozco. Y tú le vas a hacer más caso a una persona que tú ni conoces siquiera, que a mí, chico. Sí, señor. Señor, porque eso es lo que ordena la gramática. ¿La gramática? ¿Quién es esa señora, chico? La gramática no es señora. ¿Ah, soltera? ¡No! Oye, por mi madre que yo no te entiendo a ti, chico. Ni falta que le hagas. Arrebatado me tiene este hombre. ¡Cállese la boca! Me vas a mandar para más amorra, chico. ¡Que se calle! Acabo de decir cómo termina esa carta ahora mismo. Bueno, termina así, dice. De favor, te agradeceré terneramente. No, no, terneramente no. Eternamente. Ah, sí, eternamente, sí. ¿Tomando grasas por el calor? ¡No! Te mando gracias por el favor. Ah, sí. Y firma Luz María Nananina, viuda de Fernández. Oye, como progresó esta mujer a mi lado. ¿De veras? Muchacho, como ha progresado. Figúrate que cuando yo la conocí, firmaba con una cruz. ¿Quién firmaba con una cruz? Déjelo, déjelo, Nananina. Déjelo ahí, déjelo ahí. Diga, Tres Patines, ¿qué hizo usted cuando recibió esas dos cartas? No, me puse a sacar una décima para cada uno. Y a Nananina le saqué una, óyeme, preciosa. ¿Cómo decía esa décima? Decía así. Por tu cara de gitana y tus dientes de marfil, eres la luz más gentil que alumbra en toda la Habana. Tienes tipo de sultana y como que ese es tu anhelo. Le voy a pedir al cielo que te saque de tu agobio y que consigas un novio que sea un hombre modelo. No está mal. No, no, no. Esa fue la décima. Esa fue la décima que usted hizo para Nananina, ¿verdad? Esa la hice para Nananina. Lo único malo fue que a la hora de cantarla me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó? Sí, en lugar de dedicarse la Nananina, se la dediqué a Rulecindo, chico. ¿Usted le dedicó esa décima a Rulecindo? Sí, doctor, sí. Y usted comprenderá que eso no puede quedar así. A mí hay que hacerme justicia o lleno de humo este juzgado. ¿Qué cosa? ¿Usted trae revólver? No, pero trae un tabaco de a siete centavos. Y si no me hacen justicia, lo entiendo. No, y a mí también hay que hacerme justicia, porque si no, lo entiendo también yo. ¿Qué? ¿Usted trae otro tabaco? No, yo no entiendo ningún tabaco. Yo lo que te espero es a la salida con una estaca y lo entiendo usted, pero de mala manera. Bueno, la cuestión es, señor juez, que como que a Rulecindo le dediqué la décima que había sacado para Nananina, no me quedó más remedio que dedicarle a Nananina la que había hecho para Rulecindo, ¿no? ¿Y cómo decía eso? Decía así. Tu rostro es un poco feo y encima de eso he notado que estás algo más arrugado cada vez que yo lo veo. Pero así todo yo creo que tu cara de zapote, más elegante se note si te tapa las mejillas con un buen par de patillas y una barba y un bigote. Y eso se lo dedicó usted a Nananina. Esa fue la que le dediqué a Nananina. Pero fue una equivocación que la tiene cualquier cantante. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo realmente no sé si en esa equivocación obró usted de buena fe o si hubo mala intención. Mas como es posible que haya una mala idea oculta, pague antes de que se vaya 90 pesos de multa. ¡Aplausos!